Mami Piché Mami Piché Piché 하지만 En take reign ts Am potrze Chama 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 Mami mami Que vino ese agua, que la bichea Quieres tocar la bola, mami 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 Qué olá, qué co-olá, qué co-olá Qué olá, qué co-olá, qué co-olá Mami BJ, que te poncription a guardar MAMI PICHE Mami pide, 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 mami pide. ¿Qué es lo que me haces? Más año de un verso, no más a todo. ¡Adiós!